La Policía Nacional Civil continúa con la celebración de su institución, esto en el marco de los 25 años. En esta ocasión le tocó realizarlo en el municipio de Nahulingo. La municipalidad también apoyó al evento desarrollado por la Policía Nacional Civil. Varios jefes de esta institución departamental acompañaron. Sí, Sosonate como ha salido privilegiado en cuanto a la celebración del 25 aniversario, haciendo una celebración por municipio. Hoy le toca a Nahulingo celebrar estos 25 aniversarios con su gente, agradeciendo de antemano ya la colaboración de la municipalidad, que es importante en estos casos. Sí, ahí va a ser en la delegación de Sosonate, va a ser lo más fuerte. Luego se va a hacer una recepción, que el lugar está por determinar. Y ahí sí va a mostrar toda la Policía, son 450 agentes que van a ser condecorados. Un talento sosonateco también se presentó para deleitar con su hermosa voz a la población y a los miembros de la PNC. Los 25 años de celebración de la Policía Nacional Civil se han desarrollado en diferentes municipios del departamento y al cierre será el 31 de mayo. Brisa Ida Morán, TBS Noticias.